Ahora hemos puesto a disposición los planes de financiación, son facilidades de pago para que aquellos usuarios que mantienen mora con la cooperativa puedan regularizar la deuda y ponerse al día con lo difícil que conlleva realizar eso hoy por todo el tema de la emergencia sanitaria y demás cuestiones socioeconómicas que sabemos que vienen complicadas. Los planes de facilidad de pago realmente son interesantes, al usuario le sirve, queremos hacerla fácil, queremos hacerla que le sirva. Tiene para hacer 12 cuotas sin interés y si no, aquellos que necesiten mayor plazo tienen hasta 30 cuotas, pero ya una tasa del 24% anual. Esa tasa no es la que siempre venimos manejando, que era mucho más alta, era el doble, así que pudimos reducir la tasa y pudimos ofrecerle a los usuarios plazos importantes para poder regularizar la situación. Nosotros estamos, bueno, el horario de atención es de 7.30 a 13.30, la atención al público está reducida porque queremos evitar lo mayor posible la cantidad de gente en el salón, extremar las medidas de prevención, digamos. Para planes de pago estamos atendiendo en el salón también por otras vías que son por mail, el mail es comercial.com.ar y si no, telefónicamente también se puede consultar o a través de la página web. Siempre es mejor si lo hacemos por cualquier otra vía, que no sea la presencial, ya te digo, por cuestiones de prevención, tratar de evitar el aglomeramiento de gente. Pero bueno, de todas maneras, aquel que necesite regularizar y se acerca a la cooperativa puede realizar los planes de pago. La morosidad aumentó, aumentó bastante, pero es algo lógico y no escapa de la situación socioeconómica que vive el país. Esto no es de Esquel, no es de Chubut, es una realidad nacional y te diría hasta mundial. Entonces, bueno, la morosidad aumentó porque va de la mano de esa situación que está sucediendo y bueno, fueron complicados los primeros meses, sobre todo marzo y abril. Luego a partir de, se diría de junio y julio, retomamos los porcentajes de cobrabilidad por caja normales, digamos. Pero bueno, quedó una morosidad acumulada que es la que tratamos a partir de los planes de pago que los usuarios puedan regularizarla. Gracias. 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 Gracias.